Listo. No hay ahora quien le dé seguimiento a las diferentes sentencias desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay violación de derechos humanos. No tienen acceso al agua, a la educación, a la salud, a la justicia, absolutamente a nada. Han fallecido ya algunos compañeros, no se han registrado, han nacido niños ahí, tampoco están registrados y pues entendemos la coca institucionalidad que ha habido y que la COPADE no ha tenido la capacidad de resolver esto. La sentencia se da desde el 2017 y los compañeros y compañeras guatemaltecos están viviendo en condiciones más que insohumanas, lamentablemente, y esto es responsabilidad directa de Alejandro Yamatella. Muchísimas gracias a los medios que asisten a esta conferencia de prensa. Nosotros, el equipo que acompaña a la Comunidad Laguna Larga, asistió al campamento que se encuentra en la línea campanita entre Guatemala y México en el mes marzo pasado. Lamentablemente vemos que a partir del año 2017, fíjense que se realizó el desalojo, las condiciones infrahumanas y la crisis humanitaria que se ha desatado a partir del desalojo no ha cesado. Las condiciones han ido en decaimiento en relación a su salud hasta ahora y en pandemia solamente una persona de la comunidad, que aproximadamente son 400 personas, solamente una persona adulta mayor tiene las dos dosis de la vacuna de coronavirus, contra coronavirus. Y solamente 10 personas de la totalidad de la comunidad tienen solamente la primera dosis. Eso es muy preocupante, vemos que las condiciones en las cuales ellos viven o sobreviven, mejor dicho, sin tener acceso a agua, a electricidad, sin poder tener un acceso rápido y eficaz a un centro de salud, complica demasiado su panorama. Y por lo que ellos nos han explicado, ya han existido brotes de algún tipo de gripe, que muy probablemente sea coronavirus, pero lamentablemente por la lejanía a estos accesos de salud no se han podido realizar las pruebas. Entonces, estamos muy preocupados por la condición de la salud de las personas que integran la comunidad, ya que no tienen ni siquiera agua potable, menos el acceso a mascarillas, ni el acceso a gel antibacterial o algún medio para poder tener una sana y adecuada limpieza en todo su día. Además, de lo que pudimos destacar en la visita, es que los libros de agua son antes que contaban, desde hace más de un año ya no se encuentran en buen estado. Entonces, desde hace más de un año la comunidad ha tomado y ya se ha sustentado de agua no potable, debido a que la laguna en la que tienen ellos acceso rápido, pues está totalmente contaminada, lo que implica que se han desarrollado múltiples enfermedades entre diarrea, hay condiciones alérgicas y se han agravado otras enfermedades que ya ellos padecían antes, como diabetes, cuestiones con los riñones, y debido a que no se ha dado un cumplimiento efectivo a las medidas cautelares, ni a la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, no ha existido un acceso efectivo a los medicamentos necesarios, ni a las vacunas, menos a otro tipo de salud de emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres que están en estado de gravidez y están en labor de parto, tienen que salir a pie de la frontera como Guatemala y México y caminar más de 3 kilómetros para llegar al poblado más cerca y de ahí conseguir un transporte que las pueda llevar al hospital más cercano, o sea, salen con contracciones del lugar del campamento al lugar donde tienen que les pueden brindar una asistencia médica. Es lamentable que sigamos en esta situación después de más de 4 años de desalojo forzado. Y sobre todo, y lo más lamentable es que a partir de ello han perdido de la vida 14 personas, 14 personas, entre niños, niñas, adultos, hombres y mujeres mayores de edad y abortos espontáneos. Bueno, nosotros como organización campesina, CCDA, hemos dado acompañamiento a Laguna Larga desde que fueron desalojados. Por otro lado, también conocemos las medidas cautelares que se les ha otorgado, conocemos el proceso en el que se lleva de manera deficiente, incompetente por parte del Estado de Guatemala, y por lo tanto también ya es una decisión de las comunidades después de visitar y conocer las fincas que aparentemente el fondo había avanzado para poder hacerles un traslado, sin embargo, se ubican, ya saben ustedes, que se ubican también en áreas, zona de áreas protegidas, entonces básicamente se les endeuda a la gente, se les trata de buscarle una salida, pero sobre la base del endeudamiento y sobre la misma situación de que puedan tener problemas nuevamente por ser áreas protegidas. En ese sentido, es responsabilidad del Estado y después seguramente se va a señalar a la población de que están cayendo en actos de terrorismo, de vandalismo, como siempre nos señala el Estado, pero en esta ocasión estamos demostrando que ha habido una serie de procesos, de pasos que hemos dado y el Estado no ha tenido la capacidad de responder la demanda de la población. En ese sentido, estamos evaluando, hemos hablado ya con los comunitarios, está la posibilidad ya después de que el Estado no resuelva la situación, de proceder con un acto de una movilización, un acto político de presión, para demostrar que el gobierno no ha tenido la capacidad, los compañeros siguen sin ser atendidos, ahí ya se explicó toda la pérdida de vida que ha habido, la vulnerabilidad, la falta de servicios y la desatención del Estado. Entonces, en ese sentido, el Estado nos está obligando para que nosotros nos movilicemos y empezar ya a hacer una acción política acá en la capital, con todas las medidas necesarias de salubridad ante la pandemia, pero también de manera pacífica, pero contundente en señalar la incapacidad, la falta de voluntad de este gobierno de atender esta demanda tan necesaria para seguir evitando que haya más muertes y que haya mayor vulnerabilidad de estas familias. Muchas gracias. Sí, pero es solo puntualizar que, ya lo que hayan los compañeros, la comunidad Laguna Larga está bajo la protección de medidas cautelares que este gobierno ha incumplido, ha colocado al frente a la COPADE, una institución que ya no ha tenido la capacidad de poder resolverse, se le ha pedido en cuatro ocasiones a la COPADE tener un diálogo con Alejandro Ayamatey y decirle cómo es que debe de cumplir las medidas cautelares, pero aún más preocupante que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que le ordena una reubicación integral con la construcción de un establecimiento educativo, un centro de salud, carretera, dotarlos de tierras y de proyectos productivos para que la comunidad vuelva a iniciar desde cero un desarrollo integral, algo que Alejandro Ayamatey hasta el momento y sus ministros, y es importante decir que la misma sentencia de la Corte de Constitucionalidad enumera qué ministros de Estado deben darle atención a este caso, el ministro de Comunicaciones, la ministra de Educación, el ministro de Finanzas, algo que hasta el día de hoy no se ha tenido la voluntad política, ni siquiera se ha recibido a la comunidad, a pesar que el planteamiento de la comunidad, a pesar que sabemos que el gobierno Alejandro Ayamatey es ilegítimo, pero también comprendemos la necesidad después de casi de cinco años de que los comunitarios están en el abandono en la frontera entre Guatemala y México, hay niños que no se sabe si son guatemaltecos o mexicanos porque ni siquiera han tenido acceso a un registro, porque si vienen del lado guatemalteco lo rechazan y si van del lado mexicano también lo rechazan, esa situación debe de, hay ya instrumentos legales que permiten evitar y seguir ofrendando más vidas, en este caso ya hay 14 personas que han fallecido ya en el campamento propio de Laguna, donde está ahora ubicido a Laguna Larga, y lo más preocupante es que donde Laguna Larga tenía anteriormente su escuela, que la construyeron sin apoyo del Estado, ahora irónicamente lo que hay ahí es un destacamento militar. Entonces, ¿por qué permitir que los militares vivan ahí? ¿Por qué no permitir el retorno por razones humanitarias? Porque también se le ha propuesto a eso, a este gobierno, que si no tiene la capacidad presupuestaria para la compra de tierras, que por lo menos permita un retorno por razones humanitarias para que no se sigan perdiendo más vidas de guatemaltecos y guatemaltecas. Es irónico que un gobierno pro vida, esté condenando a la muerte a niños y niñas y personas de la tercera edad, porque han habido abortos. Es fácil que un gobierno diga que está en contra del aborto, pero están habiendo abortos espontáneos a partir de no tener atención médica hoy por hoy en esta comunidad de Laguna Larga. ¿Tengo alguna pregunta? ¿Cuántas familias se llamaron? 120 familias aproximadamente, estamos hablando de 400, sobre 120 personas.